Pero como un reloj que marca ahora sin cadencia, marchando a contrapié, desajustado en los resortes, pero como una sombra que no viniera de este mundo, extraño un mecanismo que no encaja en ninguna parte, pero los años me han enseñado a disimular, como a los demás. Buen día, queridos amantes, amigos míos de la relojería. De la relojería, uno muy parecido a este tengo yo, pero en dorado, de la relojería y de todo lo que rodea al reloj. Un día más aquí con ustedes para compartir algo que yo sé que os gusta mucho, algo que yo. Estos son relojeros, ¿lo veis? Estos señores son relojeros. Yo no le llego ni a la altura de los zapatos. ¿Por qué? Porque yo soy un aficionado a los relojes como ustedes, coleccionista, que se ha visto obligado a varias cosas. Una de ellas a vender excedentes, sobrantes, relojes que ya... porque ya con el tiempo lo que quiere uno es ir mejorando la calidad, más que la cantidad. Al principio lo único que quiere uno es tener, acaparar, o no sé, o será que soy yo. A lo mejor que yo soy hacienda agonioso. Después... morí la crua. De este tenía uno en negro y también ese lo vendí. Era de cuarzo, es lo único, pero el reloj tenía un acerado y una presencia preciosa. Era muy bonito. Un reloj contundente, pesado. Y entonces, pues, ya os digo, me he tenido que hacer relojero... Aprendí de relojero a la fuerza. Y yo, pues, le pongo nombre a las piezas, las que a mí me parece y de ahí mi explicativa y de ahí mi... porque yo no he trabajado ni de relojero, ni he estudiado relojería, ni he tenido nadie que me enseñe Rolex. Un compañero dice que hay réplicas muy buenas, no sé qué. Un Rolex, la presencia nada más, la presencia del Rolex a una réplica, la réplica te da el cantazo. Es que parece como si no tiene el brillo, no tiene la presencia. Hay algo que te lo dice. Después los detalles de las luminescencias, las señalizaciones, las letras, las letras de lo grabado de atrás de la maquinaria y de la tapa que van por dentro... Todo esto son indicativos de que nunca podrán replicar un Rolex. Si no, le costaría... Hombre, aunque se paga un plus por la marca, que es lo que todo el mundo le echa en cara. Mira, este es un reloj... Mira qué chulería. Un reloj catalino, de rueda por delante. Aquí está la llave. Muchos de los relojes más apreciados del mundo han sido creado en Ginebra. Esta página es para enmarcarla, es preciosa. Fijaros qué joyas se presentan aquí. Bueno, pues... Otro día os seguiré enseñando más de la revista esta, del libro este. Si no, se va a hacer muy largo el temario. Porque hoy vengo con un desguace relojero... el de guase relojero 8. Quiero enseñaros lo del tirón, no partidlo, para ver qué os parece. Bueno, vamos a ir sacando. Esta caja yo llevaré en abril, pues... 18 meses, año y medio, dos años. Más o menos... Ahí estoy viendo un reloj que he andado buscando y que no daba con él. Ya lo he visto, ya sé cuál es. Bueno, vamos a sacar, por ejemplo, el primero que es eso. Este. Fijaros qué caone. Esto tendrá el cristal que se ha puesto. Estaban unos hechos de unos materiales que con el paso de los años se volvían así, amarillos. Amarillos. Estos cristales no... Si tú lo pules y demás, huelen como... como alquitranao. Esto no admiten ni pulir. Es muy bonito. Ahora, si se le cambia por uno blanco, ya pierde... Yo este lo conservaba tal y como está. Y la esfera... La esfera... Una esfera muy rara. Yo no he visto ningún reloj con una esfera como esta. Si alguien la ha visto, que me lo diga y dónde. Porque yo no lo he visto con esta esfera. Esta esfera parece... La cuerda está a tope. No es conveniente cuando han manipulado un reloj... Porque esto seguramente estará sucio. Porque estos son restos de relojería. Mirad ahí toda la mugre que tienen las chapas. Bueno, ya que las he sacado, voy a aprovechar para quitarle algo mientras hablo con ustedes. Que estaban en una relojería. Yo me acuerdo que cuando compré el lote, que había más de 250 relojes, pues lo fui distribuyendo. Lo fui distribuyendo y... Y lo fui... Fijaros la cantidad de puente que tiene. Aquí tiene. Aquí tiene un boquete. Esto habrá que saber para qué. A ver si... Tiene un boquete... De sujeción de la plátina, no es. Porque está aquí. Bueno, eso habría que saber de qué. Yo de momento, ahora golpe de vista, no lo sé. Si alguno de ustedes me lo dice... Vamos a ver. Está a tope. No forzarlo. La regleta está casi en el centro. Fijaros la cantidad de puente. Esto nos dice que es un reloj antiguo. Después fijaros aquí también. Un momentito. Aquí... Con esto está cogida la esfera. ¿Veis? Aquí están los tetones. Esto muchos no lo saben. Esto hay que buscarlo, mirarlo con karma y se ponen a tirar de la esfera y de la carga. Un reloj que no tiene secundero. Central. Una cantidad de puente enorme. Parece que quiere echar a andar. No lo vamos a forzar. Simplemente vamos aquí a tantear un poquito el eje volante. A ver cómo está. Parece que se mueve. Bueno, pues este sería un buen proyecto para repararlo de pasadores fijos. Este reloj calculo yo que será de los 30 o los 40. Ese tendrá el calibre aquí debajo. Debajo de la esfera. Normalmente los que tienen los enganches, así como los relojes de bolsillo, lo tienen debajo de la esfera. Un reloj antiguo. La caja tiene una S. En fin. Bueno, este sería el primero. Vamos a sacar por aquí otro. Voy a sacar este. Este creo que sé cuál es. Este es un longines que yo llevo buscando una pila a tiempo. Este. Fijaros. Un longines de uñero. Este es de uñero. Después está en hora aquí a través del uñero. Se pulsa aquí. Y se mueve la aguja. ¿Veis? Vamos a presentarlo para que se vea bien la marca. Ahí está. Mirad. Ha echado a andar nada más que moverlo. Tiene la puesta en hora aquí anterior a 1900, porque a partir de ahí Longines creó la puesta en hora a través de remontuar. Tirando hacia arriba de la corona. Y... De tirete, perdón. Remontuar. Remontuar las ruedas de carga de... Del piñón remontuar y las ruedas de remontuar de carga. Que se me va a la olorzante al cielo. Y... Vamos a darle un poquito más de cuerda. Este reloj lo estaba yo buscando y no... No sabía dónde estaba. Y mirad dónde está. ¿Veis que ha echado a andar? Fijaros qué sonido. La tapa la trae a vicegrada. Vamos a moverlo. A ver. Ahí está. Caja Longines. Tiene un movimiento bastante bueno. Con momento al sonido. A mí no me gusta hablar ni dándole el aliento a las maquinarias. Porque eso es... Eso es partículas nuestras que soltamos y... Y no es muy conveniente que le caiga a las maquinarias. La espiral es azul cobalto. Tornasolada. Igual que la aguja. Fijaros qué bonito. Muy bonito. Un reloj grande de caballero. Pues mire por dónde he dado con él. Que no sabía ni dónde estaba. Fijaros qué... Qué áncora más guapa. Estos relojes son de tener más desfaces. Estamos hablando de un reloj de... Con más de 120 años. Estos relojes pueden tener 4 o 5 minutos. Que no es mucho. Yo normalmente cuando lo he usado. Y sé que tiene un desfaces de 4 o 5 minutos. Lo pongo con un par de... De... Ah no. Pues muy poco. 130 y algo salía. Ahora... 129. Es que longines. Yo le decía que cuando usaba un reloj con mucho desfaces. Lo que hacía es que lo adelantaba. Si tenía... Atrazo lo adelantaba. Y si no... Y si era al contrario pues lo atrasaba. Para que me compensara a lo largo del día. Increíble. Increíble. Un reloj con más de 120 años. Increíble. Yo de verdad no dejan de sorprenderme. Por eso... Longines... Ha sido siempre mi favorito. Un día enseñaré mi primer reloj. Mi primer reloj de colección de verdad. Que me entró... Que lo tengo en una caja... En una caja antigua, preciosa. Reloj de bolsillo. Es un reloj de bolsillo. Eh... Ya lo enseñaré. Una... Una... Lindo, lindo. Lindo. Bueno, vamos a sacar otro. Vamos a ver. Aquí hemos quitado este. Aquí otro reloj. Otro muerto, como yo digo. ¡No! ¡Madre mía! Las llaves que ya de por sí son una antigüedad. Fijaros el aro que tiene para que gire la llave y no gire la correa donde vaya. Con dos llaves. ¡Mamma mía! La esfera, el cristal, el cristal no es problema. Cristales tengo yo ahí. ¡Uf! Este es cristal, cristal. Este conserva su cristal, cristal. Tiene también el eje. El eje también lo tiene ahí del secundero. Pero veis, aquí por ejemplo, tiene una rotura que es del enganche de la esfera. Como no saben desmontarlo, pues tiran de ahí y se lo cargan. Y no vean, el material está en el bronce. Yo no sé si esto habrá estado alguna vez pavonado o no habrá estado. ¡Madre mía! Esto parece que lo ha tenido un capitán de barco. Vamos a abrirlo, a ver lo que nos encontramos. A ver si nos sale ahí algún ratón o alguna cosa rara. ¡Vamos allá! ¡Tachán! ¡No ves! ¡Qué maquinaria más guapa! ¡Qué bonito! ¡Qué raqueta con qué detalle! ¡Qué bonita! ¡Qué maquinaria más guapa! Está completa. Tiene todos sus tornillos. Que normalmente aquí siempre le faltan tornillos. Porque aquí se ejercen muchas fuerzas. ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Y este reloj ha tenido que usar, ¿eh? Porque esto se ve, veis aquí en la tapa CB, que tenía un antiguo pavonado de plata. Y se ha desgastado. Se ha quedado en el bronce bronce. Más bronce imposible. Y esto tiene aquí la... Para poner en hora, para mover la aguja. Y esto para darle cuerda. Yo no lo voy a tocar porque este reloj, si se nota que tiene suciedad, lo voy a mover nada más. ¡Joder! Increíble. Increíble la gana de sanda que tiene el reloj. ¡Mirad! Increíble. Este, aún es más antiguo que el longines. Bastante más antiguo. Tened en cuenta que primero fueron los catalinos, que se le daba... Tenían un boquete aquí. Un boquete aquí para darle cuerda. Y aquí en la misma aguja en el centro se le daba... Pero después sacaron este sistema que era más... Era mejor. Eran más fuertes. Más duros. Aquí por delante siempre la esfera estaba rota de meter la llave de... Esa misma miilla... De meter la llave entraba después la maquinaria. En fin, era un desastre. Pero bueno, los relojes seguían andando. Los relojes catalinos y eso. Y después vinieron estos. Estos relojes. Que esto... Yo calculo que esto de llave aquí atrás... Huele... Huele a... Antiguo aceite. Madre mía. Madre mía, qué maquinaria. Qué maquinaria. Increíble. Increíble. Estoy mirando a ver si le veo alguna marca o algo. Pero claro, en estas épocas no había marquismo. No existía lo que era la marca de... Y no veo, no veo nada de marca ni nada. Madre mía, madre mía. Qué maquinaria más bonita. Hay un puente que lo abarca todo. Y el volante. Y el sistema de áncora. De ruedas, de escape. Que es así, parecía a la Catalina. Así, para arriba. Ahí, IGB. Vamos a ver. Es que no los quiero... No los quiero que ande, porque como está sucia la maquinaria... En fin, este... Este... Será para alargarlo, porque... Es muy bonito y demás, pero... En fin... Es que todo no se puede. Tengo tanto que arreglar, tanto que... Vamos a ver cuánto llevamos ya de vídeo. Uff, 16 minutos. Bueno, vamos a sacar otro. Vamos a sacar otro. Vamos a ver. Este mismo. Va a haber que hacerlo en dos partes. El vídeo ha durado mucho. Este es un Kauni de 17 rubí. Que se ve que... La esfera no es. Está... Con calendario. Tened en cuenta que el calendario en una época... El calendario en una época fue... Esto no se mueve. Mejor no forzarlo. La caja sí es buena. La caja está... Chapada en oro. Voy a mirarlo un momento con la lupa. Disculpad. Chapado en oro. De plaques de oro. De 10 micras. Kauni Deluxe. Y este reloj... De un Kauni... Es grande. Enorme. Este reloj. Un reloj... Potente. Grande. Un Kauni con calendario. En aquella época era un extra muy... Un extra muy extra. Muy grande. Que tuviera calendario. Yo creo que son de los primeros. Calendario. Lo ponían en rojo para que destacaran más. Y en fin. Tiene la esfera como si le hubiera entrado agua. Y... No sé si abrir la maquinaria. La maquinaria como se haya inundado. Efectivamente. Este reloj ha inundado. Lo de la rueda. Este es lo de menos. Porque yo tengo ahí calibres que... Voy a ver calibre que es. Me suena algo de... Un... No. Es un 6410. Calibre raro. El volante. El volante parece que está bien. Parece que no. El eje volante. Está bien. Lo único que le ha entrado agua. Y... Le falta... La rueda de la rochette. Y... En fin. Este reloj. La máquina. Por lo menos. Yo creo que... Como donante. Como donante. Aquí sí se podría meter algún... Otro Kauni. Porque la caja esta está muy bien. La caja... Chapada en oro. No está muy... No tiene mucho desgaste ni nada. Este reloj se ve que ha tenido poco uso. Pero mal usado. Y... Su tapa todo. Está todo original. En fin. Aquí vale la pena. Dos relojes grandes. Dos Kauni grandes. Como de la época. Estos son de los... 50. El otro quizá anterior. El otro será de los 30. Finales de los 30. De los 40. Bueno amigos. Pues en este desguace. Os he enseñado. Dos de... Dos de... Dos de pulsera. Y dos de bolsillo. Queda un aquí más. Pero... Ya lo voy a dejar para otro día. ¿Vale? Porque... Si no... No voy al vídeo. Ya se va a hacer muy largo. Ya llevo 20 y tantos minutos. Y vais a salir... Astiado de mí. De modo que... Chao. Chao. Bambino. Y continuará... Bien. Con el De Wasser Relojero 9. Chao. Chau. 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 ¡Volveré! ¡Chao!